Tus manos, cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de andar contigo No me importa el chico de tu mano Quiero tener tu valencia conmigo No perderé la esperanza de andar contigo Sabes que estoy colgando en tus manos No, así que no me dejes a él Sabes que estoy colgando en tus manos Tendido poemas de brinco y breta Tendido canciones de cuatro morenas Tendido las fotos de la mujer más bella Y cuando descubrimos por Venezuela Y cuando descubrimos por Venezuela De tu cariño